Aquí me encuentro en el puerto de Topolodampo, como pueden ver, es un puerto muy bonito. Indicación a todos para que vengan. Estamos previos al día de la marina, muy contentos. De ese helicóptero se van a aventar. Un marino se va a aventar. Un marino se va a aventar. El norte de la marina se va a aventar. Un marino se va a aventar. Encuentrar su punto de vista. ¡Viva! 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 ¡Viva!